A las cuatro de la mañana los bomberos de Bucaramanga comenzaron a atender las numerosas llamadas que se hacían desde diferentes sitios de la ciudad, reportando afectaciones a causa del fuerte aguacero que se desató a esa hora. En el barrio San Rafael, una vivienda colapsó el techo y parte de la fachada se cargó de agua de una de las casas antiguas de tapia, colapsó. Falta de mantenimiento y también los años que tienen esas casas, al ser de tapia, se llega a filtrar el agua por la teja de barro, absorbe el barro también de las paredes, se carga bastante y llega a un punto donde eso colapsa porque el mantenimiento es bastante complejo. Fue necesario esperar a que amainara la lluvia para seguir atendiendo las emergencias que se reportaban desde diferentes barrios de la meseta. Atendimos árboles sobre viviendas en el barrio Villarrosa, más exactamente en la estación de buses. Ahí fueron cuatro árboles bastante grandes sobre algunas partes de unas viviendas que están ahí en una parte de las carpas. Hubo también daños en la central eléctrica de ese lugar y postes de energía. También atendimos árboles caídos en Mororrico, en el barrio Pandiazúcar. Pese a las múltiples situaciones registradas, no se reportaron personas lesionadas. En el momento ninguna, sin embargo, lo que se arroja ahorita son bienes de las personas y viviendas, daños que son irreparables en este momento. Los bomberos insistieron en la necesidad de revisar el estado de los árboles que estén cerca de las viviendas e informar cuando se advierta que presentan agrietamientos que podrían provocar una tragedia.